Miren así hermano, eso yo lo veo, imaginándome que un hermano empieza a hablar y tiene una petición y se cansa de la petición, dañaron 21 días, cuando no se cansó, ¿verdad? El demonio tal y el demonio tal se pusieron en el camino para que la petición no llegara. Daniel y otro íbamos a buscar esfuerzo y empezaron a periódico, y el hermano pudo bajarle y le dijo a Daniel, Daniel, tu petición esta no intenta, desde el primer día que abrita tu boca, desde el primer día. Es que Dios no es suerte, pero Dios le gusta que le pida, yo lo puedo, yo lo puedo. En todo tiempo. ¿Usted sabe qué? Tal fue, la sorpresa de Jesús cuando aquella mujer le contestó, le dijo que se inscriba esto. Esto hay que escribir, por eso yo lo estoy hablando en este día, para apuntarnos la fe, porque tenemos que ser insistentes en Dios. La fruta dice que el que toca, se le abre, porque nada es imposible para el Dios del Espíritu. Amén. Lo tercero que viene a buscar Dios, en medio de su iglesia, se encuentra en Juan capítulo 4, versos 23 y versos 24. Usted conoce la historia, verdadera pinta de adoradores, Dios está buscando adoradores, verdaderos adoradores. No es decir aleluya simplemente, no es decir yo soy una aleluya, no es decir yo voy a la casa de Dios y explico aleluya y un aplauso al Señor que ya le explico a mi casa. Dios está buscando, aleluya, verdaderamente adoradores. Usted sabe la conversación de aquella mujer, aquella mujer, en el nombre del Señor, lo primero que Jesús, aleluya, era necesario pasar por Samaria y cuando llegó a hablar con aquella mujer, para hacer conversación con ella, le dijo, mira, dame agua, que tengo sed. Y la mujer dijo, primero no tengo con qué sacarla, y tú me pides a mí agua cuando los judíos, a los samaritanos, no se llevan entre sí. Pero a Jesús no le estaba preguntando eso. Entre medio de esta conversación, aleluya, Jesús le dijo, aleluya, yo soy el agua de vida, el que toma esta agua no tendrá sed jamás. Aleluya, el que toma esta agua de su interior correría al río que haga viva. ¡Aleluya! 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 Aquella mujer, aquella mujer preguntó, y me imagino que cuando está hablando uno con una persona, hay una conversación con una persona, aquella mujer señaló a Jesús y le dijo, Ustedes, viste, que en Jerusalén hay que ir a rogarlo. Pero... Pero... Digo ella se señaló y dijo, pero nosotros... Decimos... Que en este monte, ¿qué debemos adorar a Dios? Jesús tiene una respuesta para Él, así como Jesús tiene una respuesta para nosotros. Por más excusa que tú le pongas, Dios siempre tiene una respuesta para Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque... ¿Tú sabes qué es Jesús? Este monte nos lo dio nuestro Padre Jacob para que nosotros lo adoramos acá. Nos lo dejó de herencia a nosotros. Y Jesús le dijo, ni allá en Jerusalén, ni en este mundo. ¡Cuales adoradores que yo busco, que le adoren en Espíritu y en Verdad! ¡Eso es uno de los verdaderamente adoradores! ¡Que le adoren a Dios en Espíritu y en Verdad! ¡Que le busquen! Cualquier persona no puede alabar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Adoran sólo los que tienen una intimidad con Dios. ¿Ustedes saben cuáles son los que tienen una intimidad con Dios? Yo les voy a decir los que tienen una intimidad con Dios. Los que no dicen que el culto comienza a las seis de la tarde o a las cinco de la tarde. ¡Tú vas con el culto hoy! ¿A qué hora comienza tu culto? Y muchos dicen, mi culto comienza a las cinco de la tarde o a las seis. ¡Ah! Entonces ahora es que van a adorar al Señor. Durante el día en orar, en nuestra marte, en cantar al Señor. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! Y junto comienza desde que yo arro a mis ojos. ¡Sí, amén! Desde que yo puedo decir, Dios, gracias por un día más. ¡Aleluya a Dios! Gracias por el aire que estoy respirando. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted se va a dar su trabajo, usted no sabe lo que va a acontecer por allá. Váyase, aleluya, en armonía con Dios. Váyase en paz con Dios. Aleluya, que usted sea algo que le voy a este camino para el cielo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, cuantas alaban al Señor. A los adoradores de nuestro Dios, aquellos que dieron la intimidad de su Dios, que empiezan a adorar a Dios desde la mañana. Gloria al Dios. ¿Por qué te cuelgo el templo del Espíritu Santo? Sí, a mí. Aleluya. La adoración no es lo que hacemos, sino que somos nosotros. Aleluya. Que somos nosotros, hijos de Dios. Que venimos a adorar a Dios. La adoración es la joya que se ha perdido dentro de la iglesia ya. Algunas veces vamos a la iglesia por una rutina. Minte, ya vamos a la iglesia como rutinaria. Minte, aleluya, porque estamos impuestos todos los días. Y algunas veces, hermano, aleluya, vamos a la iglesia porque... Bueno, allá en Millón, eso pasa allá en Millón. No aquí. Miramos este vicayo. El vicayo es donde van los anuncios de las películas. Y en la televisión no había nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Uosotros no vienen porque la novelita me aguanta. ¿Sí? Bueno, ya dicen que tienen algo que lo pueden... No sé, mientras ellos son adultos, a mí, dejan grabando lo que quieren leer. Para que no se les pierda el capítulo. No sé, porque a mí me salieron. No, 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 no. A mí me salieron. No. Entonces, muchas veces vamos a la iglesia rutinaria. Mín, de hermano, voy hoy porque me conviene. Hoy, está caluroso. Esta casa está calurosa. Yo estoy doy por salir de mi casa. que avance el culto para irnos para allá entonces tú no venías a adorar a Dios tú saliste porque estaba caluroso en tu casa para comer un poquito de aire Dios tampoco quiere adornos dentro de la iglesia porque los adornos son para la casa que bonitos son los adornos en la casa Dios no quiere adornos en las bancas Dios quiere personas que le adoren en el Espíritu y Dios está y yo le voy a dar las características yo le voy a dar las características de esa persona que le gusta alabar a Dios y tal vez la primera no le va a gustar mucho pero yo le voy a decir una persona que apora a Dios verdaderamente en 2 Samuel capítulo 24 verso 22 de 24 esa historia es de una persona verdaderamente adorador en Espíritu y en verdad miren lo que dice aquí David alguien le daba para que sacrificara a Dios y le dice no importa yo te doy esto sacrifica a Dios pero David gloria a tu nombre del Señor le dijo si tu no me cobras si tu no me cobras eso yo lo quiero